Dereo Ruatán es el primer periódico digital de la zona insular. Tiene como objetivo promover el turismo en la alfección de imagen del país y atraer la inversión a través de las noticias positivas, de las cosas buenas que hay en Honduras. Los artistas como ustedes que vienen a grabar en nuestro país, que por ejemplo este año comentábamos con la periodista que han venido muchos, por ejemplo acaba de ver Parruco, ahora vienes tú y tú eres uno de los que nos tiene encantados con esa música clásica, esa música que nos hace recordar a todos, ¿verdad? Y que esté grabando tu video en Ruatán pues nos hace sentir orgullosos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el recibimiento tan lindo porque desde que llegamos a Tegucigalpa allá todo fue cariño, amor, en las redes, viste, siempre había algún mensaje con la rubia del avión, algún hondureño que decía yo crecí, yo fui al colegio con Ruge Uge, con no le dijo nada y acá en Ruatán lo mismo, viste, los chicos del bar nos hacen sentir en familia. Así que a través tuyo muchas gracias a todos los habitantes acá de la isla de Ruatán. Bueno, ahora vamos a comenzar con esta entrevista para que seas tú que nos hables un poquito de tu percepción de Honduras, de tu percepción de Ruatán. Bueno, perfecto. Conversando con Cristian, cuéntanos Cristian, ¿cómo llegas a Honduras? Bueno, hola Indira. Obviamente a través de la música de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos, que es ya una carrera de 25 años, pero nos faltaba hacer escala en este país hermoso que es Honduras, que desde que llegamos hace unos días lo único que recibimos es manifestaciones de afecto y cariño. Como te contaba hace un ratito, ya en las redes, hace muchos años veo viendo siempre mensajes en YouTube, en Facebook, amigos catrachos que me dejan todo su cariño porque son canciones que la rubia del avión, no le dijo nada, ruge uge, son canciones que tienen ya unos 20 años y creo que es un tiempo donde la gente atesoró en el corazón momentos muy lindos. Los años 90, por ahí antes del avance de las redes, por un lado, y un poco el avance del mundo que cambió, viste, y se volvió un poquito más violento. Yo creo que por eso la gente acá en Honduras también conecta con aquellos momentos que son como más puros y por eso hay tanto cariño con respecto a las canciones. Se ve que quedaron en los corazones porque hay chicos que crecieron, que iban al colegio con esas canciones, con la rubia del avión. Así que es una gran alegría llegar y sentirme en familia como en casa, que es lo que me están haciendo sentir. Cuéntame cómo surge la idea de, bueno, tú llegaste a Honduras a participar en el Rockfest. El Rockfest 2019, que fue un show que se hizo en el Hotel Clarion y bueno, había chicos de la nueva generación, había los fans de siempre, estuvimos compartiendo las viejas canciones de los ladrones sueltos y las nuevas porque traemos un disco nuevo que se llama justamente Bienvenida a los 90. Así como viajábamos con la rubia del avión a Brasil, ahora este disco propone un viaje en el tiempo a los 90, tipo McFly con el DeLorean, viajar por un ratito a los 90, que fue aquellos años tan lindos que hemos compartido todos. Coméntame, Cristian, ¿cómo surge la idea de venir y grabar? Cuéntanos cómo llegas a Arbatán y el movimiento a grabar. Bueno, a partir del Rockfest, que vine por primera vez a Honduras, que llegamos a Tegucigalpa y la verdad que, pero muy agradecido y muy sorprendido porque son muchos los amigos que hemos conocido, ¿no? Como que venimos con el avión de la rubia del avión y se subieron todos a esta aventura musical y a partir de los amigos que hemos conocido, que conocimos historias increíbles que son para hacer un hit otra vez, una canción, porque yo siempre a partir de las historias que voy viviendo hago canciones y hago videos de los lugares donde voy pasando. Y a partir de eso decidimos con Andrea, mi productora, ella dijo que ganas ir a Arbatán por los comentarios que había escuchado y ahí nos sumamos a venir a la isla y la verdad que la estamos pasando increíble. Y además estamos aprovechando esta visita para rodar imágenes de Náufrago de tu corazón. Nada mejor para un náufrago que es una nueva canción que está en el disco nuevo que una isla como Roatán. Coméntame ahora, ¿qué te ha parecido Honduras? Turísticamente, ¿qué te ha parecido Roatán? Bueno, tienen unos lugares bellísimos y espectaculares, muy lindos, muy turísticos, son muy buenos anfitriones, pero yo además sobresalto y destaco la calidad humana porque uno piensa, bueno, siempre está buscando el lugar más lindo y más bello, pero acá la sorpresa grata que yo he encontrado, tanto con Andrea que es mi productora, es la calidad humana. Nos están haciendo sentir que no da ganas de irse. Yo me siento, como le decía a un amigo, capaz que en otra vida fui hondureño porque me siento más en casa que en mi propio país. Así que la verdad que estamos conociendo unas historias humanas y unos amigos que son increíbles y bueno, siempre agradeciéndolo porque nos hacen sentir muy bien. Háblanos un poco de la gastronomía, ¿has tenido la oportunidad de probar algo que ha tracho, que te haya llamado la atención? Mirá, lo más divertido que hemos probado acá, porque también lo pasamos bárbaro en Tegucigalpa, fue las baleadas y también unas carnecitas. Basura. Bueno, una que se llama basura y una carne de ollán... Carne... Ay, no me sale. Bueno, unas carnes riquísimas. Las fuimos a comer ahí a la Plaza Los Dolores, a un mercadito de la señora Lourdes, que hace unas baleadas espectacular. Y ahora cuando volvemos de Roatán fue tan espectacular que ya nos invitó de vuelta para pasar ahí por la feria, ¿no? De la Plaza Los Dolores, donde estuvimos con unos programas de televisión, también un conductor allá amigo que nos invitó a comer unas baleaditas. Erick Chavarría y Wilmer Barahona, son grandes amigos ya. Y ya ahora cuando volvamos a Tegucigalpa nos tomamos tres días más para recorrer un poco. Y como la Casa Quinchón, donde vimos que hay muchísimas expresiones artísticas de todo tipo de expresiones del arte de acá de Tegucigalpa. Con decirte que una amiga que tiene una zapatilla marca Vos Honduras, me hizo unas zapatillas especialmente para este video. Las zapatillas se llaman náufrago de tu corazón y tienen de un lado la bandera argentina y del otro lado la bandera hondureña. Una en cada pierna. Así que imaginate, son todos pequeños detalles que te entran al corazón y se quedan para siempre. Porque a partir de ese regalo hemos entablado una amistad que estuvo presente en el show. Los chicos me acercaron una bandera, los chicos de Honduras Is Great, una bandera de Honduras en medio del recital. Las zapatillas que ustedes le dicen las tenis, nosotros le decimos las zapatillas, me las entregó Pilar Pili Luna en el escenario. Entonces, imaginate, es un símbolo re lindo. Unas tenis que de un lado tienen la bandera argentina y del otro lado la bandera hondureña. Para mí es una gran felicidad. Y cuéntame, en Roatán has probado algo especial de la isla? No, no he probado nada. Porque llegamos apenitas hace dos días. Nos estamos acomodando de toda la promoción que hicimos del nuevo disco en Tegucigalpa. Y no hemos salido acá de West Bay. Solo fuimos una vez a West End, ayer. Y anduvimos también por el mar, que tienen un mar... No estamos acostumbrados nosotros en Argentina a ver un mar transparente que vos mirás para abajo y ves el suelo y los pescaditos. La verdad que es una riqueza muy linda acá la que tiene en Roatán, la reserva más grande de corales. La verdad que hay que difundirlo en Sudamérica, en nuestros países, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, que son los países donde nosotros más recorremos. Seguramente van a apreciar muchísimo estas imágenes y les vamos a traer turistas para este lado. Qué bueno. Qué bueno. Cuéntame, este es... Tú has grabado hasta el momento cinco discos, ¿correcto? Sí, cinco discos. Este es el nuevo disco, se llama Bienvenida a los 90, sería el sexto. Y bueno, muy contento porque de paso aprovecho para explicarte así detalles de Los Ladrones Sueltos. Yo arranqué en Sony Music y Sony en ese momento necesitaba una banda. Y ellos cuando me conocieron a mí, yo no tenía una banda. Yo era un cantautor, hacía canciones solistas y las hacía con las historias que te cuento. O sea, todas mis historias nacen de una pequeña realidad. La Rubia del Avión fue un regalo cumpleaños, no le dijo nada, fue porque había un chico que una chica no le contestaban el boliche y fue un chiste. Ruge Uge es por Uge una chica que se llama Eugenia y le dicen Uge. Entonces todas tienen... ¿Y por qué? ¿Tenía que rugir a Eugenia? ¿Cómo está? Y ese encuentro fue como un rugir de una fiera salvaje. Y todo lo que te cuenta la canción es lo que en realidad pasó. Yo podría contar los detalles de por qué están puestas las cosas. Cuando hago la Rubia del Avión, yo lo vi pasar a mi amigo con las patas de rana y el snorkel. O sea, no es que fue de la nada. Entonces mis canciones son como fotografías de la época y el momento que me tocó vivir. A veces dejan reflejadas realidades sociopolíticas del país. Por ejemplo, la Rubia del Avión te habla del shopping, me voy de compras porque era la realidad. Aparecían los shopping, en los feriados largos, en los puentes. Con la realidad uno a uno, con el dólar. En aquellos años, en los 90, todos los chicos se iban de viaje afuera del país por un fin de semana largo. Todo eso un poco está en la Rubia del Avión, sin querer. Porque es la realidad que me tocó vivir. No le dijo nada. Era un momento donde todo el mundo se divertía y se reía. Por más de que las cosas estén mal, se llamó un poco en Argentina la fiesta menemista. Y son canciones de humor con un relato cotidiano muy diferente a la generación anterior de rock. que era más contestataria con el tema de la guerra de las Malvinas, la confrontación con la cultura inglesa. Entonces, bueno, lo que yo te decía es que todas mis canciones parten de una pequeña realidad. Y Sony Music en ese momento necesitaba una banda. Por eso ellos me ponen los ladrones sueltos. Y la gente cuando escucha los ladrones sueltos dice, uy, ¿dónde están los ladrones? Se imagina la banda. Claro, son cinco, ¿dónde están? Bien armados. Nos van a robar. Y tú eres... Claro, y cuando yo paso a México a vivir unos años y me contrata a Fono Visa, ellos dicen, pero este es un cantautor con músicos que te acompañan. Y así pasó a llamarse en el año 96 Tristian Puga, los ladrones sueltos. Pero no hay banda. No, no, no hay banda. La banda... O sea, hay banda. Yo ahora me presenté con la banda Antegucigalpa, pero lo que te quiero decir es que no es una banda estable. Sino que a mí me van acompañando distintos músicos que van nutriendo con su talento. mis canciones, pero no se cambia el estilo. Y este nuevo disco, de Bienvenida a los 90, conserva el estilo original. Fresco, divertido, con lenguaje cotidiano, con historias simples y con la... El testimonio de mi vida convertido en canción. Perfecto. Un mensaje para todo el pueblo hondureño y el isleño. Bueno, un mensaje que sigan conectándose con esta naturaleza bellísima que ustedes tienen, que la lleven al mundo, porque la verdad que Roatán debe ser una de las islas más paradisíacas de América, con sus atardeceres, con su ecología, con las bellezas naturales que tiene y sobre todo la gente, porque yo he sentido en mi corazón que el hondureño es una persona humilde, trabajadora y con muchos valores, muchos amigos nos han dicho, en Argentina vos tenés que contar que las cosas no son tan graves, si bien hay problemas como los que estamos atravesando nosotros en nuestro país, no todo es tan catastrófico como a veces se cuenta y no todo es tan dramático, hay infinidad de cosas buenas, lo que pasa es que en las noticias uno siempre ve las malas noticias, llaman más la atención que las buenas, pero Honduras es un país que merece ser visitado, yo le contaba a mis amigos, bueno, me faltaba venir a Honduras porque había venido a países de Centroamérica con mis canciones, pero si bien Honduras fue como la última donde yo pude arribar, ahora es la primera porque el disco nuevo sale acá desde Honduras, desde Tegucidalpa, fue el primer lugar donde lo presentamos y es una manera que salga de Tegucidalpa para el mundo el nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 y ya pueden encontrarlo en Spotify y en algunas canciones ya están en YouTube, en Christian Puga, los ladrones sueltos. Y ahora la canción que estarás grabando el video, un pedacito querés? Náufrago de tu corazón, oh, 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 Ahora, cántanos un poquito para el público un poquito de esas canciones La Rudia del Avión, Ruge Uge y Un Pedacito. Perfecto, esta va a ser Con Indira en el avión, directo a Brasil, con Indira en el avión Y la otra era No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Y Ruge Uge, que yo les comentaba Ruge el cielo por vos, ruge el mar, ruge el sol Y hasta ruge mi voz, cuando ruge, ruge Ahora retomando, volvamos un poquito a Cuéntanos de este nuevo disco, cuándo va a empezar su promoción Si ya está, cuéntanos qué viene, qué más podemos esperar Este nuevo disco son 11 canciones Hay una canción que se llama Bienvenida a los 90 Que le da el nombre al disco También un poco por un homenaje a esta situación De que hay una vuelta para atrás Viste, muchas fiestas retro, del recuerdo Nosotros últimamente hicimos muchas de esas fiestas en Argentina Y un poco había como una moda de ir para atrás Como unas ganas de volver a aquellos años por un ratito A los años del colegio A los años en que el mundo no estaba tan amenazado por la violencia como está hoy Entonces busca un poco hacer un viajecito A aquellos años que eran un poco más ingenuos Más sanos Aunque todas las épocas tienen lo bueno y lo malo Porque el avance tecnológico está espectacular Pero bien usado Porque mal usado puede traer problemas de distintas símboles Los menores sobre todo están muy expuestos hoy con las redes sociales También hay una canción que se llama Corazones Azules Que está hecha para una ONG de Argentina Que previene los accidentes de tránsito Porque en Argentina son muchas las personas que mueren a causa de los accidentes de tránsito Hay canciones de amor como vivir sin ti, como no es de este mundo Está el náufrago de tu corazón Que bueno, nada mejor para el náufrago que una isla como Roatán Y poder tomar unas imágenes acá en la isla Que cuenta una historia de amor y desamor en una canción Y bueno, yo muy contento porque estas canciones Que son 11 nuevas canciones Ya las pueden encontrar en Spotify Pero además hay otras canciones de Los Ladrones Sueltos Que están en YouTube Por ejemplo, si ustedes van al canal Cristian Puga Los Ladrones Sueltos Van a encontrar canciones Así como a mí en el colegio Mis amigos me pedían canciones para ir a conquistar a sus novias Ahora con los años y a través de las redes Son muchas las ONG Y las fundaciones que a veces me dicen Podés sumar un granito de arena con una canción que nos ayude a difundir nuestro sueño Y así he aportado canciones, por ejemplo, para Magma Paraguay Que son las mujeres que luchan y previenen el cáncer de mama en Paraguay Ellas utilizan una canción mía que se llama Un Día Más Que te canto un pedacito Un día más Para ver el sol un día más Y es una canción con la que yo lo despedí a mi papá Pero las chicas la utilizan como el himno de su fundación Que es a Magma Paraguay O también hay una fundación que se llama Corazones Azules Como te contaba Hay una canción que se llama Los Héroes Anónimos Que utilizan los bomberos y policías de Argentina Entonces siempre hay canciones como, por ejemplo, Las Mujeres Que en este momento hay una gran revolución en Argentina Con las mujeres Ellas hicieron un movimiento que se está expandiendo también Parejo por toda América Que es Ni Una Menos Por el tema de la violencia de género Muchas mujeres en Argentina han muerto por violencia de género y por femicidio Y una canción mía apoyó todo ese movimiento Dice Ni Una Menos Ni Una Más Porque hay almas que no vuelven Ni Una Menos Ni Una Más Porque hay almas que se van En el nombre del amor Por favor Ni Una Menos Ni Una Más Y esa canción apoya toda esta revolución Que las mujeres están llevando adelante Por los derechos de la mujer Para ser iguales No nos olvidemos que las mujeres Recién empezaron a votar en Argentina En 1950, más o menos Entonces las mujeres están muy relegadas En cuanto a los derechos Y nosotros creemos que somos iguales Tanto hombres como mujeres Que las mujeres merecen los mismos derechos No es que apoyen lo machista o lo feminista No, sino que no pasa por lo machista y lo feminista Sino que es la igualdad del hombre y la mujer Y a eso aspiramos Y a eso queremos acompañar En este momento que la gran lucha social la está dando la mujer Hoy el rock Hoy el rock ya no lucha contra las dictaduras militares Contra los totalitarios Contra los dictadores Hoy el rock pasa por reivindicar una lucha Como es la lucha de la mujer Como es la concientización contra el cáncer de mama Prevenir para que las mujeres se atiendan a tiempo Y cuestiones con la vida, ¿no? Defender la vida en todos los aspectos Yo creo que el rock hoy pasa por ahí Y bueno, como fiel exponente del género A mí me gusta dejar un granito de arena Aunque sea para difundir una historia Para contar una historia y defender una idea Así nacen estas canciones Muchas gracias Cristian por la oportunidad Y gracias por el tiempo Y bienvenido a Honduras Y que sigas disfrutando del rodaje de este video en Ruatán Muchas gracias Indira Fue un placer compartir acá Porque es como estar de vacaciones Charlando acá con Indira Con este marco espectacular Que me quedaría vivir acá en la isla Porque tienen unos paisajes insuperables Que se los recomendamos hoy a todos los argentinos Para que vengan a ver estas bellezas que hay en Honduras Que en nuestro país le falta un poco de difusión Y vamos a ver si con náufrago del corazón Les traemos más argentinos Muchas gracias Cristian Un abrazo grande para todo Honduras Gracias Indira Muy lindo